Bueno, hay un video por ahí que tú me lo ubiques, Gio, que es desde el Papayo. Esto es la zona de la Ceivita que andan detrás de, andan detrás de, de tres, cuatro personas. Una mujer y tres hombres que penetraron a una vivienda, hay dos videos, no sé si lo unieron, a una vivienda por la noche, hirieron un joven, señores, esto no está fácil, hirieron un joven en la garganta y no sé si por el estómago, y el hombre está, el muchacho, un jovencito, en cuidados intensivos. La comunidad de la Ceivita, el Papayo, el Manguito, nos envían ese video para ellos, si alguien puede identificar esas personas que se ven ahí en ese video, que le hagan saber porque a ellos les interesa, porque ese muchachito se está batiendo entre la vida y la muerte. Vamos a ver el video. El Manguito, el Papayo, que pertenece a la zona sur de la Ceivita. Vamos a oír el audio. Bueno, líder, ¿cómo estás? Buenas tardes. Líder, esa gente que andan ahí, esos cuatro individuos, esa gente se metieron anoche a una casa aquí en el Manguito, en el Papayo, y apuñalearon a un muchacho en el estómago y en el cuello. Los muchachos tienen cuidado intensivo en la coromina. Andamos buscando fuertemente esas cuatro personas. Son tres varones y una hembra, para que usted lo riegue en los grupos comunitarios que usted tenga, a ver si damos con esas personas. Increíble, señores. Ni en la casa de Uri, mira cómo iban esos cuatro tabarrones ahí. Como si nada hubiese pasado. Lo hirieron en el cuello y en el estómago, y ahí está el pobre muchacho, en cuidados intensivos. Y ellos andan por ahí muy felices. Es una cámara, evidentemente, de una casa. Y aquí como que las cosas, aquí no pasa nada. También tengo por ahí un carro que dejaron abandonado en la comunidad de Valle Verde 2, en la zona sur. Ese carro, nos enviaron el video, porque ahí supuestamente, en Valle Verde 2, nunca hay como ese tipo de problemas. Y dejaron un carro ahí, los moradores preocupados, hasta abiertos. Vamos a ver ese videíto. De ese carro que dejaron abandonado en Valle Verde 2, zona sur. Mire, pues, ponente, está abierto. No, no tiene batería. No, tiene batería. abierto hasta con la batería cuando los vecinos se percataron que ese carro estaba abandonado ahí que no va nadie a buscarlo pero yo no sé si ustedes se dieron cuenta el carro tiene placa haitiana tiene placa de Haití pero ahí nos roban el carro abierto el bonete abierto con la batería y todo ahí los vecinos fueron abrieron, vieron yo no le hubiese puesto la mano a ese carro